Hola, bienvenidos al nuevo directo de Aventuras en la Tierra Media. Volvemos después de, no sé, tres edades más o menos en el tiempo de Tolkien. Vamos a continuar con la... no me había dado cuenta de que ahora el chat va a tapar el dibujito de Irene, así que voy a cambiar el sitio. Vamos a continuar con nuestra sesión, con nuestra campaña de Aventuras en la Tierra Media, las sombras del Anduin. Y hoy va a ser nuestra tercera sesión, una sesión un poco diferente y de hecho va a ser la... Podemos contarla o la última del prólogo o la primera ya de campaña como tal, porque recordemos que la anterior aventura fue un poco a modo de prólogo y ahora empieza la fiesta de verdad. Y bueno, muy buenas a los que estéis ya por ahí. Sé que es un horario diferente, creo que nunca habíamos jugado por la mañana en el canal. Yo estoy en mi salsa porque yo cuando jugaba en mesa el 90% de las veces jugaba hasta ahora, pero nunca lo habíamos hecho hasta ahora en el canal. Así que, bueno, pues bienvenidos a quien esté por aquí a pasar esta mañana de domingo con nosotros. Y como veis estoy muy bien rodeado, como siempre. Tengo en primer lugar al mejor jugador que he tenido nunca, una persona increíble a la que queremos todos muchísimo. Y que esperemos que no siga enfadado con nosotros porque, bueno, sabéis que al final cuando los grupos empiezan en partidas así más famosas, con más público y demás, pues hay gente a la que se le sube la fama. Pero bueno, nosotros le seguimos queriendo mucho y no es otro que Sam en el papel de suorio. Ha decidido hacer un voto de silencio. Así que nosotros te queremos igual. Te quiero, te odio igual. Y me como mi mandarina por no cagarme con muerte. ojo esa suscripción de Manu que dice que tenemos también me tienes que pisar incluso mientras hablo lo siento, es que Alex también se ha suscrito diciendo también Alex, desuscríbete ¿qué tal? ¿cómo estás? fuera de coñas ¿todo bien? bien, muy bien, estoy muy contento me gusta mucho jugar con vosotros y me gustan mucho las pruebas de la partida hemos jugado tantas cosas es maravilloso también tenemos por aquí confinada mi balcón para que no haya problemas de audio y pueda fumar en pipa tranquilamente tenemos a Irenilla de Twitter papel de Narael, ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, como veis, soy muy original pensando en nombres bien, aquí en el balcón viendo las vistas del pueblo qué bien, qué suerte es un balcón axi instalado no penséis que la tengo a la intemperie no, no, me tiene a la intemperie no le hagas caso ya, pero no queremos que piensen eso ayuda tenemos también a nuestro hobbit favorito a Dubo interpretado por Garry Manu ¿qué tal? como me deje para el final desaparezco ¿qué se cree? ¿que soy como los otros? ¿no? ¿soy mejor? digo ¿qué pasa? y por último pues tenemos a Ari que cada vez va transformándose más en su en su personaje interpretando a Calafiria y bueno ¿qué tal? ¿estás? ¿estás divina? como siempre por supuesto y me habías prometido me habías prometido que en cada sesión tendría una corona diferente así que para la próxima espero la siguiente tienen que llegar las otras están en camino y bueno pues eso vamos a jugar hoy una aventura un poquito diferente porque en principio hoy vamos a tratar el tiempo entre aventuras que en aventuras en la Tierra Media pues tiene tiene bastante importancia al fin y al cabo es bastante chulo tiene reglas interesantes y hoy va a ser una sesión que en la que estoy un poco nervioso porque va a haber muchísima improvisación hoy me he apuntado tres frases literalmente y de hecho me los he apuntado en el móvil así que eso es lo que he preparado de sesión porque el resto pretendo que sea un poco improvisado tengo algunas ideas pero bueno ya que hoy va a ser una sesión muy narrativa pues vamos a probar así a ver qué tal qué tal será y bueno breve brevísimo resumen de lo que hemos hecho hasta ahora recordemos que el grupo se conoció en la en el linde del bosque negro dispuestos a cruzarlo hacia hacia el este para dirigirse a ciudad del lago o ere por ciudad del valle toda esa zona para sus diferentes quehaceres y bueno pues fueron hacia allá tuvieron altercado con 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 el cerdo que que se suponía que habían cazado aquellos enanos pero que en realidad era para alimentar un huargo para que no matase a unos aldeanos en fin se lió al final acabaron defendiendo la aldea el fuerte y acabaron con con el huargo continuaron su camino se encontraron con un señor con con sombrero picudo cruzaron el bosque negro con él y ahí lo dejamos en los directos como ya sabréis los que seguéis la partida pues recordaréis que por twitter pusimos que jugaron una especie de spin off en el que jugamos el viaje a lo largo del bosque negro vale esa sesión no se grabó porque se jugó en mesa pero bueno básicamente lo que ocurrió es que Gandalf se separó tomó un camino diferente porque tenía que hacer propios y secretos y bueno pues ellos continuaron cruzaron el arroyo del rey elfo y se escondieron en una cueva por una tormenta y en esa cueva llegaron a descubrir una especie de de refugio enano para de la primera edad que usaban para para descansar en los caminos al cruzar el bosque y allí encontraron en primer lugar un yelmo muy antiguo roto con una hendidura profunda pero que que llevaron consigo y que Narael pues tiene intención de entregar de nuevo a su pueblo y pues también tuvieron un altercado con algunos no muertos y demás que empezaron a aparecer por allí y bueno al final hubo un combate muy chulo una pena que no lo pudieseis ver pero tenéis un hilo por mi twitter que si lo encontráis intentaré citarlo luego cuando acabemos pero encontramos hubo un combate muy interesante muy chulo muy épico y fue fue una experiencia muy chula y lo dejamos básicamente llegando ya prácticamente a ciudad del lago y ahí es donde lo vamos a retomar van a llegar a ciudad del lago vamos a ver un poquito cómo es la ciudad y luego decidirán qué van a hacer cada uno durante los próximos meses los que estén por ahí descansando haciendo sus cositas y más adelante veremos cómo vuelven a reunirse así que poco más no sé si me dejo algo si queréis comentar algo antes de empezar si no hay dos cosas importantes creo para la historia que es que descubrimos que lo que hizo Gandalf fue pelearse y hacer cosas bastante que se fue con Légolas y con esa gente a pelearse y que creo que eso tendrá importancia por si por si se queda ahí cierto se separaron sus caminos porque Gandalf se reunió con varios elfos entre ellos estaba Légolas y pues se dirigieron hacia el sur mientras ellos continuaban hacia el este y hubo una tormenta hubo rayos en el bosque y demás así que entendieron pues efectivamente que Gandalf y los elfos estaban combatiendo contra algo y parece que esos no muertos que llegaron por vietas en las cuevas y demás algunos tenían flechas élficas parece que son lo que quedó de esa batalla que consiguió escapar por los túneles del sistema de cuevas así que veremos cómo se desarrolla eso y esa aventura será la que tengo que acabar de escribir y maquetar para el calendario roller así que tengo que ponerme a ello también y bueno creo que eso es todo así que vamos a jugar hoy va a ser una sesión bastante chill bastante tranquila vamos a tener momentos de mucha interpretación y momentos de ver un poquito algunas reglas nuevas que vamos a incorporar así que pues nada os invitamos a que la paséis con nosotros y si nos veis luego en diferido pues muchísimas gracias también por seguir la campaña y poco más voy a poner la intro y comenzamos así que en cuanto termine ah bueno también decir obviamente ya lo estáis viendo pero en el layout ya tenemos incorporados los retratos de todos los jugadores que no había dicho nada así que ya podemos ponerles caras a todos ellos y nada ahora ya sí que sí lo tenemos todo para empezar así que como digo pongo la intro y nos vemos en un momentito vamos allá una sombra crece en el este lo siento pareciera que los tiempos de paz y prosperidad llegaron pero la sombra la sombra crece en el este la batalla de los cinco no fue el final sino el principio el principio del final el anduin trae un lamento la sombra crece allá en el este i en el este la ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya estamos por aquí. Ahora sí que sí. Voy a quitar la intro, que me conozco, y luego vuelvo a saltar a mitad de partida. Y pues vamos a poner un poquito de ambiente. Vamos a ver qué ponemos. ¿Tengo música por encima de mis posibilidades? Puede ser. No me arrepiento. Muy bien. Pues vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. Y vamos a retomarla tal y donde la dejamos. Vamos allá. ¿Conseguisteis salir del Bosque Negro? O de al menos la parte más profunda de éste. El sendero élfico que seguíais, que era apenas una sombra de lo que fue en su día, que como sabéis llegasteis a perder en muchas ocasiones, ha dado paso a un camino mucho más ancho. Ahí seguís el río que corre a vuestro lado. Tranquilo. Y el sendero se ha hecho mucho más ancho. Durante las últimas horas habéis empezado a cruzaros con algunos carros conducidos por hombres. Carros con mercancías principalmente. E incluso habréis visto algunas barcazas grandes, aunque parecen ligeras, las cuales manejan elfos. Llevan pértigas para empujarse y remontar el río. Y veis que también hay barriles de vino, seguramente vacíos. Y podéis ver como el comercio y como la afluencia de gente, aunque no es un trasiego muy abundante, sí que para vosotros ahora mismo, después de tantos días en el Bosque Negro de Sinver ni un alma, os sorprende seguramente volver a ver a gente en los caminos. Que además anda con tranquilidad, parece que esta zona es bastante segura. De por fin os está volviendo a dar ese aire fresco. Notáis humedad. Esa humedad típica al haber una gran masa de agua cerca de vosotros. Aún no veis el lago, el lago largo. Pero desde luego no debe andar lejos. El camino empieza a ascender mientras el río baja, asciende, haciendo que haya un gran desfiladero de piedras hacia el río. Y luego comenzáis a subir ese camino. ¿Cómo se sienten vuestros personajes después de todo el viaje que ha acontecido en el Bosque Negro de todas las cosas que habéis tenido que pasar? Contadme un poco. Yo estoy a topísimo. Porque después de encontrar mi primer tesoro estoy pensando que mi primer destino dentro de mi destino es llegar a Valle. Así que cada paso que doy es un paso más cerca de cumplir ese objetivo que tengo. Además, aunque no sabía muy bien cómo iba a ir con el grupo, me llevo bastante bien con ellos y me han estado cuidando. Siempre me habían dicho en mi comunidad que tuviese cuidado con la gente de fuera, que a la gente como yo no solían respetarles. Pero mi grupo siempre me ayuda y me enseña cosas que yo no sé y estoy súper contento. Un poco preocupado por el ataque de ira que me dio en esa cueva. Pero después de eso pesarlo durante un tiempo me he dado cuenta de que fue por sobrevivir y que lo hice bien. Así que después de preocuparme por eso, ahora estoy bastante orgulloso también de ese momento. Así que estoy en la cresta de la ola. Cansado, muy cansado, pero en la cresta de la ola. Y el resto. Para Suorien es extraño. No había salido nunca de sus tierras. Nunca había salido de las tierras de Rohan. Y lo último que se esperaba, a pesar de las advertencias de sus mayores, era lo que se encontraba en aquella cueva. Esos seres eran lo típico, que fueran un poquito las leyendas. Esas historias para no dormir, que se cuentan alrededor del fuego y tal. Que sabes que en cierta manera son reales, pero hasta que no te enfrentas a ellos, pues no te los crees del todo. Entonces, hay como una duda interna en Suorien. Es como que está creciendo en ella ahora mismo una necesidad. Como un anhelo de que esas historias se queden solo en historias. Que los caminos se queden libres y que nadie se tenga que enfrentar a ese tipo de seres. Pero ahora mismo es solo una idea, es solo un malestar que está creciendo dentro de ella. Y ve a la gente con esperanza y con alegría, también está reventada. Y tampoco pensaba que podría llegar a sentir cercanía hacia una de esos elfos, de los que tan mal le han hablado. Así que está cansada, con esperanza, un poco de habitativa y con ganas de llegar al lago. Espero que su tío todavía no esté muerto. Pues para Galaciria, en los momentos del viaje donde nadie hablaba o esas noches donde ella se despertaba más pronto que los demás, todavía le recorre algún escalofrío al recordar la imagen de esos seres que se encontraron en esa cueva. Esos seres desfigurados y casi podridos. Y le recuerda las palabras de su hermano de Ten cuidado, Galaciria, en los caminos hay peligros siempre. Y ahora ve que es verdad. Pero eso no hace que la desanime de su objetivo. Y sobre todo, al salir del bosque negro, puede volver a respirar de nuevo. Ya que no siente esa pesadumbrez de la oscuridad dentro del bosque. Y cuando vuelve a ver personas en los caminos y su gente también que está por los ríos, ya respira más tranquila. Aunque está bastante cansada y las heridas sufridas durante todo el viaje, ya le pican por el sudor y por la suciedad que tiene en su cuerpo. Así que espera llegar a Ciudad del Lago y tomarse un descanso para acabar de curar las heridas y arreglarse un poco. Y Narael está muy cansada por todo lo vivido, todo lo vivido en la cueva, pero a la vez está muy excitada por saber que va a volver a su casa, a su hogar. Va a poder ir a Erebor a tratar con su rey los temas que tiene que tratar y con ganas de enseñarle el casco de la primera edad que encontramos mi grupo y yo y me cedieron para poder dárselo a mi rey. Y con ganas de ver a la única familia que le queda, que es su madre. Y con esos pensamientos en la cabeza, seguir remontando ese camino, esa cuesta se os hace dura porque sabéis que es el fin del viaje y ya apenas os quedan fuerzas, necesitáis descansar, lleváis muchas jornadas en los caminos y no en caminos sencillos, ni mucho menos. Pero acabáis por remontar esa loma y de repente un aire fresco os golpea, hace que vuestras capas se honden, si lleváis la capucha incluso puede que se os quite. Y ante vosotros veis, allá abajo, veis que el sendero vuelve a bajar por el otro lado y veis como allí abajo hay un lago enorme. Y en el centro de todo, una ciudad, Ciudad del Lago, la cual podéis ver ahora mismo. Podéis ver cómo... Narael, tú sí que has estado en Ciudad del Lago, ¿verdad? O sea, has pasado por ahí al menos alguna, más de una vez. Sí. Seguramente hayas visto, la habrás visto a lo mejor hace, la última vez hace tres años o una cosa así, más o menos. Y te das cuenta de que, pese a que Smaug en su día le prendió fuego y fue prácticamente destruida, tú ya viste las reparaciones, viste cómo volvió a alzarse. Pero te das cuenta de que ha crecido bastante, de que los barrios residenciales son cada vez más grandes y de que parece que prospera muy bien. Seguramente sea para Dubo, seguro que es la ciudad más grande que hayas visto jamás. Y veis que la forma en la que se ha construido, cómo está construida sobre el lago, completamente sobre el agua, sobre todo en cuanto a Dubo, incluso también Calasiria, porque es un arte, un tipo de construcción muy diferente a la élfica. O sea, os sorprenda. Y os sorprendan también las colas que hay para entrar a la ciudad por el puente y el gran bullicio que vais a ir notando, vais a ir viendo granjas en los bordes del lago mientras os acercáis hacia allá. Así que contadme cuando veáis esta ciudad y empecéis a descender por el sendero, qué es lo que vais a hacer. Decidles. Pues cuando ya acabamos de subir el sendero y ante nosotros se ve esa impresionante ciudad encima del lago, me quedo un momento parada, admirando lo que han podido conseguir los humanos levantando esa ciudad con esa arquitectura tan bella encima del lago. Me recuerda a mi hogar, de cierta manera, que también nos hemos fundido en la naturaleza y ellos también lo han hecho. Y solo podéis escuchar un... Es impresionante esta ciudad, es maravillosa. Una charca con cuatro trablones encima. ¿Y esto ya lo llaman ciudad? Pero veis que claramente Suorion está con los ojos brillantes. Lo dice... Pero está mintiendo, claramente. Desde ahí, Narael... Perdón. Desde ahí, Narael, puedes ver también, por primera vez en mucho tiempo, y lo veis todos, cómo se alza más allá, hacia el norte, la montaña solitaria, la montaña de Eregor. Yo probablemente... O sea, oiga como un poco de fondo a mis compañeros, pero estaré embobada mirando a Eregor a la montaña solitaria. No diré nada. Yo, de hecho, seguramente esté casi a tu lado mirando, con los ojos ojipláticos, y diga... ¡Uh! Casi a tu lado. ¿Ahí es donde están los tesoros? ¿Ahí es? Y yo ya casi no estoy viendo la ciudad. Me pongo delante vuestra y digo... ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido llegar sanos y salvos! Sí, claro. Arquee una ceja cuando dice ella precisamente esto. Sí. Aunque bueno, todavía nos queda bajar esto. Nos caiga ahí. ¿Cómo? ¿Que podemos caer? Bueno, a ver, hay agua para pararnos. No pasa nada. ¿Sabes? Me recuerda a mi casa. Había como mucha agua también en medio y mucha gente. Aunque aquí hay muchas casas. Sonrío y... Ah, me adelanto. Y voy así como... ¿Sabes? Un poquito rapidito. En plan... ¡Vamos! Empiezo a correr y seguramente te pase por la izquierda. Aprovechando la caída, o sea, la pendiente, voy corriendo. Seguramente me escucha reírme mientras corro. Y... Lo adopto. Comenzáis a descender. Y tras un rato de andar, la ciudad todavía estaba algo lejos. Empecéis a cruzar algunas de estas granjas, cultivos. Veis cabañas de leñadores. Aunque la verdad es que aquí todavía la zona es bastante tranquila, pero poco a poco vais llegando hasta que os encontráis frente al puerto de Ciudad del Lago. Por lo que veis, es la única entrada a la ciudad, aparte de entrar mediante el uso de un bote o de cualquier tipo de embarcación. O sea, veis que a pie, la única forma es por este puente, lo cual es muy útil también, defensivamente, porque además veis que el puente es de madera y que es... Si se lo propusieran, si es que no existe ya un sistema, sería muy fácil derruirlo para que no pudieran alcanzar la ciudad. Veis que hay algunos carros de mercaderes que están a las puertas de este puente, al principio del puente, y veis como parece que están preparando algunos papeles, incluso contando algunas monedas de plata y demás. Pues, al ver que cuando la gente se va acercando, van buscando documentos y poniendo las cosas en regla, me giro hacia mis compañeros, ¿necesitaremos algo para poder entrar? ¿Cómo qué? ¿Un regalo? ¿A mí me queda un pastelito de miel? No, no, creo que hay que tener unos, por lo que veo, unos documentos que acrediten nuestra entrada a la ciudad. No lo entiendo, pero si vosotros lo entendéis, ¿para adentro? No te preocupes, Calasiria, y sacó como mi... el emisario, iba a decir Pim, ¿vale? Pero no sé cómo llamarlo. Mi emblema, gracias. Mi emblema de emisario. Y digo, con esto nos deberían dejar pasar. Vale. Suerte que llevo también el mío conmigo. Pero, ¿y a los demás? ¿Vienen con nosotros? Yo voy con vosotros. Vale. Pues... Eh... Maese, tú, Nerdan, nos se separe de nosotros, entonces. Si dices ese nombre, seguramente no me gire. Estoy mirando alrededor. Duvo, venga, vamos. Voy, voy, voy. Comenzáis a cruzar ese puente. Es largo. Bajo vosotros veis las aguas del lago largo. Frente a vosotros es Garoz, la gran ciudad del lago. Si miráis al sur, veréis como el río continúa. veréis como hay incluso unas zonas pantanosas no muy lejos del lago y de la propia ciudad. Y continuáis por ese por ese por ese puente hecho enteramente de madera. Empezáis a escuchar ese barullo de gente, hay varios mercaderes y cuando llegáis a la zona final del puente, esa zona más ancha, podéis ver como están formando una cola y poco a poco van entrando. Podéis ver que las puertas, esa esa barbacana que está formada por una especie de dos torres unidas por un edificio cerrado arriba, veis que tienen muchas oberturas defensivas para arqueros y podéis ver de hecho que hay varios de ellos haciendo guardia. Podéis ver también un par de guardias en las puertas que revisan papeles, recogen algunas monedas y dejan pasar los carros. De momento parece que todos los que están entrando son mercaderes, es primera hora de la mañana. Y cuando os toca a vosotros podéis ver a esos dos guardias que se ponen delante de la puerta. ¿Vais a caballo todos? Sé que lleváis dos caballos, no sé si vais montados o tirando de las riendas o... Si a mí alguien me lleva yo encantadísimo. Entiendo que habremos bajado, ¿no? Sí, porque si hay mucha gente para coger bien a los caballos y eso. Pues cuando llegáis, ¿quién va? ¿Vais todos juntos? ¿Va alguien delante? ¿Alguien se hace la demanda de adelantarse como para hablar con los guardias? Os pregunto por saber cómo llevar la escena. Seguramente Narael y yo que tenemos el emblema de nuestros señores. Y yo casi voy entre sus piernas. Súper curioso. Yo voy entre sus piernas atrás. Cuando os acercáis, uno de sus guardias pone la mano extendida frente a vosotros y dice no parecéis mercaderes. ¿Qué os trae a Ciudad del Lago? Venimos de paso. Voy hacia Erebor. Veo que viene acompañado por un grupo eso es eso es un mediano. ¿Es mi compañía? Y ves que agacha la cabeza Dubo casi como como con con respeto o más de lo que deberías esperar seguramente. Ves que agacha la cabeza. Si están de paso y no vienen a comerciar pueden pasar. Pasen y comuníquenlo en el edificio de peaje que hay más adelante. Sí, lo haremos. Veis que tiene pinta de que en la ciudad hay como mucha burocracia para lo que es la Tierra Media. O sea seguramente hayáis visto más papeles en este rato que habéis hecho cola y demás que en bastante tiempo. Pero parece que os dejan pasar en cuanto ven los emblemas y ven que parece que hay que el peaje y demás es sobre todo para comerciantes para si van a trabajar en la ciudad. Así que pasáis y podéis ver ante vosotros una especie de plaza cerrada completamente. Aún no alcancéis a ver bien la ciudad. Veis algunos edificios más altos por detrás de los listones de madera pero es una zona cerrada y un edificio más en el centro. Os daría la sensación de que es una especie de establo pero realmente es un edificio también cerrado con un pasillo abierto en el centro por donde pueden pasar los carros. Veis que ahí hay más guardias también y parece que ahí efectivamente es donde los mercaderes y demás pagan el peaje. vosotros os acercáis comunicáis lo mismo que habéis dicho enseñáis los emblemas de emisario y no os ponen problema además llamáis caballos buenos caballos entienden que sois gente de bien porque si no no podréis permitir los caballos de esa calidad y os dejan pasar sin mucho problema. Así que en cuanto cruzáis empezáis a ver algunas de estas primeras edificaciones y lo primero que empezáis a ver son un montón de tiendas y demás si veis en el mapa que tenéis en Foundry voy a ponerlo por aquí otra vez para que se vea en el directo tenemos un montón de localizaciones pero lo que nos interesa básicamente es que lo primero que veis cuando llegáis a la ciudad es ese barrio de mercaderes podéis ver que hay un montón de tiendas de posadas de talleres y demás vosotros me diréis ahora porque aquí es donde vuestra aventura llegaría oficialmente a su fin y cada uno tiene cosas que hacer aquí es por la mañana como digo entonces ahora aquí ya sí que sí empieza la improvisación y tenéis en el plano en el mapa tenéis nombres de localizaciones y demás por si hay alguna que por el nombre os interese o algo así tendréis tiempo de sobra para visitar toda la ciudad e incluso durante varios días si decidís quedaros en alguna posada antes de continuar el viaje los que queráis ir a Erebor o Valle y demás pero vosotros os dejo que interpretéis sabéis más o menos entiendo que entendéis más o menos el ambiente de la ciudad así que vosotros me diréis qué queréis hacer interpretadmelo si queréis descansar en alguna taberna si queréis hacer lo que sea vosotros me diréis vale pues seguramente habremos dejado los caballos en alguna cuadriga que haya por allí para que descansen y los cuiden mientras tanto y comento mis compañeros voy a a buscar una posada para poder descansar un rato y comer algo caliente ¿queréis acompañarme? me acompaño Calacirio yo no no queréis no tenéis ¿no estáis cansados? ¿dupo? sí pero se puede descansar en cualquier sitio no tengo cosas que hacer bueno la ciudad no se va a mover mientras descansáis espera ¿le han puesto un freno o algo? no las ciudades no se mueven del lugar donde son construidas pero si flota sobre el lago tendrá que moverse ¿no? esta no esta no no se mueve no se preocupe sería súper útil pero bueno igualmente si se moviera usted está dentro de la ciudad se movería con ella ya pero es que yo me voy en un momento ¿se va a ir de la ciudad? sí por supuesto yo no he venido aquí además aquí me pierdo esto es demasiado grande de acuerdo Dubo pero para continuar con el camino hay que descansar primero sí pero el lago es muy grande yo sigo andando bordeando el lago y daré un descansito en la orilla pesco un poco me refresco y esas cosas y ya sigo para adelante pues como usted desee entonces nuestros caminos parten de aquí sí ha sido un gran placer Dubo acompañarle durante este camino podéis ver como mientras estáis hablando entre medias calaziri incluso igual te dan un pequeño golpe podéis ver como un hombre muy fornido lleva una gran olla enorme más grande que Dubo probablemente llena de estofado recién hecho parece que lo ha sacado de una pequeña caseta donde están cocinando y abren las puertas de una taberna en cuanto se abren un poco escucháis el sonido de copas chocando y ese olor a comida a cerveza huele a pescado también parece pescado recién recién hecho y las puertas se vuelven a cerrar o me podría quedar un poco más como si como van a ser una buena opción ¿quién invita a comer? yo sí que voy a partir tengo asuntos oficiales que atender si todavía estáis por la ciudad cuando acabe no estaría mal volver a veros mañana partiré hacia Erebor así que si mañana has terminado tus quehaceres podemos despedirnos en la entrada de la posada pensaba que seguiríais con conmigo un tiempo más volveré para protegeros si lo necesitáis mi señora pero ahora mismo mi misión principal me lleva a los salones del rey bardo entonces ¿cómo os puedo encontrar otra vez? bueno hemos dicho que no estaría mal acabar de volver a vernos mañana ¿verdad? mañana al atardecer quizá al amanecer de acuerdo entonces hasta mañana yo yo eh para ir a montaña ¿cómo? eso os iba a comentar Sorion por ejemplo que va a caballo y es un trayecto muy corto por lo que puede hacer que el caballo vaya vaya al galope no tardaría unas horas seguramente ir a pie probablemente no sé ahora exactamente pero seguramente os lleve eh medio día como poco yo creo yo se lo pregunto a yo se lo pregunto a ellos para ir a montaña ¿cómo como bordear el lago y se acabó? ¿sabes nadar? sí claro soy un gran nadador de hecho vivo en un río imagínate tiras al lago y vas nadando recto hacia la montaña tardarías mucho más que si sales por la puerta principal y vas a caballo hasta Erebon pero yo no tengo caballo Sor si eso he dicho siempre podréis hacer que alguien os llevara alguna barcaza hasta la otra puerta del lago ¿alguien me puede llevar en barco hasta la montaña? no creo que haya aquí tantas almas cándidas como para aceptar llevarte sin ningún tipo de precio un bollito de miel podéis probar suerte si que no pues entonces me puedo quedar hasta ¿qué? si esperáis a que acabe mis quehaceres no me importaría acercaros hasta Erebon me encantaría ver aquellas puertas de las que podéis tener tener en cuenta una cosa ciudad de o sea valle está junto a Erebon prácticamente digo pues sí vais a ir en varios en esa dirección digo porque esto lo sabéis vale o sea valle está a las puertas de Erebon básicamente o sea unos minutos andando una ciudad de la otra digo pues si vais a ir en la misma dirección y queréis viajar juntos o lo que sea vale para que lo tengáis en cuenta sabéis también que bueno menos dubo que es un alma libre el resto sabéis que los quehaceres que tenéis seguramente o sea hablar con el rey y demás a lo mejor requiera estar más de un día en Ciudades Valle hasta que te audiencia o sea que va a ir un poco para largo todo esto os lo digo para que lo sepáis vale porque es la primera el tiempo entre aventuras y que podemos ir a Valle y luego ya desde Valle ir a Eregor no si justo y podéis hablar de reuniros pero seguramente más adelante tened en cuenta que vais a estar seguramente semanas o meses por aquí vale seguramente semanas no creo que lo alarguemos mucho porque no hay tan poco motivo para que estéis tanto tanto tiempo yo voy a hacer una cosa yo voy a comer si alguien me invita porque no me queda ni una pieza de oro y luego me iré yo quiero ir a la montaña yo no tengo nada que hacer aquí podemos poner rumbo hoy hacia Valle y luego descansamos allí y luego marchar hacia Eregor Calaziria tú lo que todavía has venido a buscar esos tomos los tenían en Eregor me dijiste tenía que hablar con Bardo porque claro el tesoro en tesoro en sí dónde se ha ido el tesoro hombre gran parte lo tiene la mayoría lo tienen los enanos pero Valle también lo está utilizando para para reconstruir la ciudad y todo eso porque la ciudad estaba completamente en ruinas y de hecho los enanos también están ayudando a reconstruir Valle y todo eso está un poco repartido entre las dos ciudades pues mi primer objetivo ya que estaba en Valle es ir a ver a Bardo aparte de hacer una misión diplomática para con de mi pueblo hacia su pueblo y preguntarle a él y si no pero no estás en Valle esto no es ciudad del Valle no ahora estás en Ciudad del Lago en Esgaro Ciudad del Valle o sea tener en cuenta una cosa Bardo vivía en Ciudad del Lago vale para quien haya o visto la pelis o leído el libro o lo que sea vale pero se hizo rey de Valle por lo que se mudó a Valle frente a Erebor vale y ahora aquí o sea Ciudad del Lago porque tú esto lo sabrás vale tema político y todo eso controlarás de todas las regiones para que lo sepas Ciudad del Lago tiene un gobernador como ya tenía durante la historia del Hobbit ahora es otro que no es gilipollas perdido se supone como el anterior y y Bardo pues se ha hecho rey se ha se ha proclamado rey de Ciudad del Valle que era la ciudad de los hombres más importante que había en esta región que fue destruida por el dragón y como el dragón ha muerto pues han vuelto para reconstruir básicamente tanto tanto Erebor como Ciudad del Valle están en la misma zona podríamos decir vale entonces si veis el mapa lo podéis ver vamos pues en ese caso eh digo vale pues si queréis eh yo también me dirijo hacia cerca de el me voy a Ciudad del Valle podemos descansar comer algo y ver como llegar hasta allí está muy lejos ¿no? o sea Ciudad del Lago del Valle no no es un viaje muy tranquilo tú sabes que a no ser que haya cambiado muchas las cosas son caminos seguros a día de hoy pues comamos algo y partimos hacia hacia Valle y no se preocupe Dubov yo le invito ya se lo dije Juli estaréis por aquí pues nos vemos pero pero mi idea es marchar antes de yo no voy a dormir aquí sí o sea comeremos y nos iremos hacia Valle Suorien por si quiere quedarse acompañarnos o tengo algo que hacer de todas formas si quiere nos podemos encontrar aquí a media tarde para partir hacia Valle gracias no os llenéis demasiado miraré a Dubov nunca es demasiado y hago una pequeña un pequeño gesto de cabeza sobre todo hacia Calasiria y y me voy a me voy a a donde yo recuerde o me hayan dicho que está la caseta de mi tío vale pues a tu tío que se dedicaba recuérdame era pescador a pescador vale pues entonces seguramente viva viva en el barrio residencial que es el barrio en la ilustración que tenemos es el barrio que hay más hacia hacia el fondo vale que es donde están la grandísima mayoría de viviendas de la gente que vive aquí la gente que vive en barrios de mercaderos sobre todo en la zona del ayuntamiento y tal es gente de bastante pasta así que a no ser que tenga pasta mucha pasta tu tío seguramente viva en el barrio residencial cuando cuando él partió de de rohan para buscar mejor vida antes de partir él tallaba tallaba madera mejor mantiene todavía un poco ese hobbit que no es el hobbit vale y y y pero eso me cuadra que viva en el barrio residencial o sea que lo que tú me digas te vas a dirigir hacia ahí vamos a ir contigo primero si queres y allí voy y vamos vamos a ello comienzas a caminar por ciudad del lago más o menos sabes dónde dónde puede vivir tu tío cruzas la plaza del mercado puedes ver cómo el agua entra en la ciudad y hay una una zona un estanque el estanque del mercado el cual veis que hay barcazas que están descargando mercancías y demás veis que se están empezando a montar algunos puestos hay puestos de todo de comida de equipo armaduras armas joyeros hay cualquier cosa que se quiera encontrar sin duda el mercado de ciudad del lago es uno de los mejores lugares para ello pero continúas y puedes ver a tu izquierda ese ese gran edificio el edificio más grande con diferencia de toda la ciudad como es el ayuntamiento puedes ver cómo se alza además en una zona en la que hay varias como varios pisos de suelo de madera para estar más lejos del agua y en el que para que el edificio se mantenga más seco haya menos humedad igual que algunas de estas casas de gente más rica pero tú continúas hacia más allá y entras en la zona residencial puedes ver un montón de casas de madera muchas casi a ras del agua con oberturas incluso dentro de la casa para poder pescar puedes ver trasiego de gente pequeños canales con barcas atadas a postes niños corriendo saltando de barca en barca y cuéntame cómo llegas y cómo es esa casa de tu tío me cuesta un poco encontrarla porque pregunto por él en varias ocasiones de hecho dudo si habrá sobrevivido realmente a la enfermedad que tiene pero después de preguntar varias veces y que me den indicaciones un tanto confusas y que me haya dado un par de vueltas por sitios que no debería algunos sitios más sucios que otros consigo encontrar la pequeña caseta de mi tío es bastante reconocible porque sí que tiene una talla en la parte superior de la puerta de entrada es un caballo al galope con esos diseños intrincados famosos de de Rohan y también está pintado en blanco aunque ya está un poco desvencijada toda toda esa pintura pero en cuanto lo veo sé perfectamente que que es la puerta de su casa así que me acerco la raspeo y toco a la puerta tocas a la puerta y al principio pareces no escuchar nada pero al poco se escucha como alguien tose ¿quién es? tu sobrina favorita digo con un tono súper serio y súper regio ves que se hace el silencio y de repente escuchas más fuerte por todos por todos los corceles y los hombres que bajaron del norte pero y ves como se escucha como alguien trastabilla un poco y rápidamente se escucha como un manotazo en la puerta la puerta se abre y puedes ver a tu tío con un camisón parece que está descansando en la cama ¿y cómo es tu tío cuando lo ves? es un hombretón de Rohan es un un hombre alto con el pelo largo completamente desvencijado también como como esa talla y es muy reconocible porque a pesar de que tiene barba de no haberse la cuidado durante varias semanas cuando era más joven cayó del caballo algo que es una deshonra para muchos jinetes y cuando cayó se raspó todo el mentón contra el suelo y eso produce algo muy gracioso y es que en toda la barbilla no tenga ni un ni un solo pelo entonces le sale la barba hacia los lados y es muy gracioso y tiene esa cicatriz en la barbilla sin ni un sin ni un solo pelo lo cual hace que se le enmarque la cara entre la barba ancha rizada y rubia y con el cabello también semejante al mío también rizado y rubio y aparte de eso tiene los ojos muy claros y una cara completamente quemada por el sol y en cuanto te ve dice no puede ser como como puede ser que y se adelanta hacia afuera y te da un abrazo como me alegro de verte le respondo con el abrazo apretándole super fuerte de hecho probablemente con más fuerza que él y le digo vaya todavía no te has muerto no todavía sabes que si algo nos gusta en nuestra familia es tocar las narices todo lo que podamos y más algunos te damos más la barbilla y coge se mesa la barba porque sabe que cuando eras pequeña te hacía gracia se la mesa y cuando baja un poco la barba se le escapa de las manos y le vuelve hacia arriba adelante pasa sonrío y y y entro en la casa quitándome las botas llenas de barro y de y de suciedad y miro puedes ver puedes ver como hay una pequeña chimenea encendida hay algunas velas también encendidas y la luz que entra por la ventana iluminan medianamente bien toda toda la estancia puedes ver que hay un una mesa llena de virutas de madera y algunas tallas a medio hacer y y puedes ver también que hay varios aparejos de pesca colgados en la pared y pues tu tío vuelve a sentarse en en ese camastro en el que estaba y te invita a que te sientes en la silla que hay justo justo al lado me siento y me apoyo en la mesa mirándole fijamente y digo o sea que sobrevives al ataque de un dragón pero apenas puedes levantarte de tu cama porque por un resfriado bueno hay la verdad es que hay cosas más peligrosas que los ataques de un dragón y es que la edad la edad no no perdona y a veces es más peligrosa que el aliento de fuego de un dragón tío estoy aquí de camino he venido a hablar con el rey bardo por orden de nuestro rey pero no me importaría retrasarme un poco ¿qué te ocurre? ¿le pensaste la enfermedad que tenía o no? ¿o me lo dejas a mí? te lo dejo a ti llevo muchos años aquí ya lo sabes al principio seguí dedicándome a las tallas pero por azares del destino cuando me dedicaba a ellas no eran tan apreciadas en la ciudad ahora que el comercio ha vuelto a reanudarse mis manos temblorosas apenas son capaces de de realizarlas así que me he dedicado a a a la pesca no sé qué pasó me adentré en 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 las ciénagas y y no sé cogí algo hace ya hace ya bastante tiempo lo pasé mal tuve grandes fiebres creí que que era mi hora que me marchaba ya ves un rojirrim vencido por un mal resfriado pero las gentes las las señoras del hospital de la ciudad consiguieron que no me fuese y pero algo se ha quedado en mi interior algo que que no consigo alejar de este viejo cuerpo apenas tengo fuerzas ya su oriente sé que un día llegará el momento y simplemente me queda esperarlo hago lo que puedo pescando en los alrededores de la ciudad peces pequeños pero lo suficiente para alimentarme y ganar de vez en cuando unas monedas en el mercado me noto peor aunque sin duda tenerte aquí me ha renovado un poco las fuerzas hablar con esas enfermeras a ver si podemos conseguir algo para rejuvenecerte un poco un rojirri me echándole la culpa a la edad de no poder volver a montar a caballo debería darte vergüenza si te viera tu hermano te rasparía toda la barba contra el suelo eso no lo dudo hablando de caballos has ¿la has traído? ¿has traído a tu corcel? me gustaría volver a ver un caballo de roja claro y si le caes bien a lo mejor te dejo galopar con ella sería maravilloso pero hay una cosa importante Sorin tienes un papel muy importante aquí y en este viaje ve y hazlo y si puedes cuando vuelvas quédate una temporada aquí conmigo pero no dejes de cumplir tu papel para con nuestro pueblo es importante forjar una alianza con Ciudad del Valle nos beneficiaría bueno eso estoy haciendo estoy preocupando por nuestra gente ¿no? y le toco el hombro lo sé muchas gracias no te preocupes tío te ayudaré a volver a tallar bien ¿qué es esto? ¿un tipo de perro? digo mirando una talla que claramente trata de ser un caballo te mira dice sí bueno hay hay uno de los vecinos tiene un perro se acerca mucho por casa sí te tiemblan las manos como si fuera una carreta coja sí sí puede ser que sí no te preocupes tío yo me encargo y me levanto y le digo ahora acuéstate y lávate un poco hueles a cuadra y qué mayor honor hay para un rugir que leer como su compañero tío las cosas han cambiado mucho en Rohan y eso ya no se lleva maldita juventud ves como se se levanta y de hecho se mete en una pequeña sala escuchas como vacía un seguramente una jarra de agua sobre algún cuenco y al rato ves que sale vestido con ropa de calle y ves como lleva su viejo emblema de los rojirrim atado a la vieja capa le veo y le miro con cierto orgullo porque ahora se parece más al Dorn del que me acuerdo y tengo ganas de contarle mis viajes y de y de explicarle quién soy ahora pero más que eso dejo sobre la mesa esa talla que conseguí en mi camino y le digo mira esto lo he conseguido en mi viaje hasta aquí échale un vistazo y no sé aprende alguna técnica nueva volveré pronto así lo haré te prometo tendrás una talla preciosa cuando vuelvas como esta o incluso mejor mientras no se parezca al perro del vecino sí intentaré mejorarla no te preocupes y le doy un abrazo un abrazo fuerte y cuando le doy el abrazo le digo tengo tengo un par de cosas que hacer todavía con unos compañeros de viaje pero si quieres ir a las cuadras seguro que te dejan ver a mi pequeña me pondré en camino entonces y le doy una palmada en la espalda y salgo el resto estáis ya dentro estáis dentro de la taberna y habéis estado disfrutando de la comida había un guiso de 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 pescado el cual estáis devorando seguramente para que os hagáis una idea del coste serían unas ocho piezas de cobre más o menos por por persona espero espera no mentira cinco piezas de cobre por persona demasiado lujoso para vosotros no para lo que os ofrece estáis disfrutando de esa de esa comida y y ya prácticamente habéis acabado no sé si queréis hablar algo durante la comida vosotros me diréis pero vamos seremos breve para para que os reunáis todos y continuéis vuestro viaje así que vosotros me diréis mientras va tomando sorbos de la comida que le han puesto va quitándose las vendas de las zonas más superficiales de de sus heridas y poniéndole poniéndose unas nuevas e intentando limpiarse lo máximo que puede aunque se deja la la herida que va más tapada por por sus ropas para tratar más tarde cuando lleguen a ciudad del valle y pueda estar en un sitio tranquilo para poder quitarse la ropa y examinarse adecuadamente yo como yo probablemente comeré mientras le cuente a Dugo historias sobre Erebor ¿sabes? en plan los salones y le empieza a poner los dientes largos y esas cosas como con los ojos muy abiertos yo también te estoy escuchando con los ojos muy abiertos de hecho seguramente entre hay veces que entre cucharadas pero entonces todo lo que tenían ¿cómo lo consiguieron? y sigo comiendo y todo está allí y no son como súper felices y ¿qué se siente con un dragón en casa? pero de hecho le digo a Dugo que el esqueleto del dragón si no me equivoco lo va a ver ¿no? eso os iba a decir ¿vale? os lo pensaba decir más adelante pero seguramente tú Narael sepas que a veces se pueden distinguir los huesos en los días muy claros pero sabes que hay una fecha cuando cuando está acabando el invierno que está empezando ahora más o menos hay unos días en los que la salida del sol propicia un ángulo en el que incluso se llegan a reflejar las gemas que aún siguen bajo el lago se llegan a reflejar a veces en el lago haciendo que se pueda apreciar casi la totalidad del esqueleto del dragón del esqueleto de Smaug y os lo iba a decir más adelante porque esa fecha si os separáis podría ser una buena fecha para que volváis a reuniros todo el grupo para presenciar eso si os ocurre otra cosa otra cosa pero bueno es lo que tenía pensado comentar hasta todo esto se lo voy a contar a Dubu y a Calaceria y puedo ver como mientras lo cuento Dubu cada vez tiene los ojos más desorbitados más y el esqueleto de un dragón así es esos son tesoros y podrás verlo con tus propios ojos voy a cogerlo si no me sujetáis ya me imagino a nuestro amigo buceando debajo de las aguas del lago para conseguir los tesoros escondidos bucear se me da bien cuando era pequeño y no teníamos sarpones a veces buceamos para coger los peces pero Dubu está muy profundo pero Dubu no da muy bien pero está muy profundo bueno ya haré las cuentas cuando lleguemos a verlo y la comida se sucederá mientras hablamos de estas cosas termináis de comer estáis en una taberna por cierto que se llama la flecha negra tú seguramente conozcas la historia Narael y de hecho se la cuentas esa flecha que utilizó Bardo para acabar con el dragón en ese único punto de la armadura de gemas que habían conseguido hacerle saltar y demás todo eso pues eso Dubu para que os hagáis una idea Dubu y cada cine y demás pues ya sois conocedores de toda la historia que envuelve a la historia de Smaug y todo eso y bueno pues esa comida termina y os reunís frente a la taberna Suorien tú seguramente ya estés ahí cuando cuando ellos salgan seguramente con tu tío hayas comido algo ¿vale? el rato que habéis estado hablando y demás así que contadme os reunís podéis salir a una de esas calles veis que hay más trasiego de gente ahora que ya ha entrado bien el día y bueno pues contadme todo vuestro en cuanto se acerque alguien me giro un momento abro la capa la vuelvo a cerrar maesa calarsiria por un momento me he quedado mirándolo de manera extraña y cuando he recapitado de lo que me ha dicho y ha dicho mi nombre completo lo hubiera presionada oh habéis dicho mi nombre completo sin hacerte caso porque tengo me he grabado esto a fuego para poder decirlo bien ¿tendría usted el honor de proporcionarme viandas para comprar flechas y demases? y me giro un poco hacia su origen y hacia narael como lo he hecho bien ¿queréis que os preste dinero? sí por favor venga está bien es un favor por haberme salvado la vida no una sino dos veces así que es lo mínimo que puedo hacer ¿cuánto? bueno no mejor tomad y no sé cuánto costarán las flechas José más o menos para que se pueda perpetrar bien para un viaje y eso pues eso es lo que estaba mirando porque creo que no salen las tablas porque preguntarle sobre cuánto quieres no es buena idea ¿todo? vamos a ver ¿podría comprar más? espera que lo busco más rápido en el PDF pero bueno contemos con que le das el dinero ahora te digo cuánto es pero le das el dinero para vamos que re 10 flechas o algo así tampoco sí no es no es problema comparte más algo de comida y que se no puedo pescar no te preocupes Kala si es que he visto que las flechas que se compran tienen puntas de hierro yo las que hago son solo de madera 20 flechas son son una pieza de plata vale pues en ese caso me te entrego dos piezas de plata ¿Uli? venga con esto se podrá comprar unas cuantas flechas y algo más que vaya a necesitar nada voy a comprar flechas y me quedo con la pieza de que sobra y no te lo digo básicamente has dicho 20 ¿no? genial ¿qué 20? te he dado dos no, no 20 flechas ah, vale de hecho cuando vuelvas tendré el car lleno y diré las dos mejores piezas de plata invertidas ya verás mientras me guardo una en el bolsillo un poco billo ¿alguien necesita hacer alguna compra más de algo? sé que no tenéis mucho dinero pero algo sencillo que echéis en falta que necesitéis digo porque ciudad a ver en valle cosas sencillas también tenéis pero aquí hay absolutamente todo lo que podáis necesitar por si acaso necesitáis si os ocurre algo antes de marcharos sal pero sal ah, para el caballo claro digo porque quieres sal quieres sal vale vale sí la encontraría sin problema entiendo que siendo un lago es probable que haya de aquí sí bueno pero es agua pero vamos que no es probable pues vamos a ver pues que serían por ejemplo como 20 piezas de cobre más o menos un saquito de sal madre mía las especias ostras vaya vaya eh tengo 3 piezas de plata me pone aquí habíamos dicho que una pieza de plata eran 12 de cobre yes 12 oh vale entonces me he pasado 5 piezas de cobre es que la conversión del dinero es una puta locura en este juego hasta que me acostumbre las cosas que no vienen en las tablas de esto y que me tengo que inventar el precio hasta que me acostumbre a la conversión eso 5 piezas pues ya está me compro una una piedra de estas y y mientras esto es muy triste pero antes de llevárselo a mi caballo yo la voy lamiendo también así que nos demos cuenta que me da igual que os doy cuenta sabes pero las sales es importante hay que mantener las sales en el cuerpo vale pues después de hacer esas compras si no queréis nada más os reuniríais iríais hacia los establos coger los caballos y demás y bueno vosotros me diréis si partís ya que vais a hacer si yo creo que si partiremos en una jornada ahora mismo es mediodía sabéis que llegaréis para por la noche seguramente al principio de cuando comience a anochecer o acabe de hacerse de noche llegaréis ya a valle si vamos porque yo he quedado con sensa allí así que perfecto muy bien pues a valle que vamos vaya que vais al este de valle que vivía a la guardia cambia un poquito la música eso que ya la ponemos nosotros por favor que salta el copo para eh muy bien os encamináis hacia hacia allá es un camino corto así que si quisierais podréis ir los cuatro a caballo repartiendos en los dos caballos sin mucho sin mucho problema avanzáis por sendas que se están abriendo aunque se nota que han estado abandonadas mucho tiempo porque no todas las zonas están despejadas de maleza y demás hay zonas en las que el camino se ha hecho un camino nuevo hacia la derecha porque ha habido desprendimientos de roca pero veis que el camino no es muy difícil de seguir y desde luego no hay pérdida porque solo hay una montaña frente a vosotros esa ese diente en la tierra esa montaña solitaria y cabalgáis y cabalgáis hacia allá ante vosotros hay una estepa de roca y arbustos bajos prácticamente nada de vegetación prácticamente no hay árboles algún pequeño bosquecillo en las laderas de algunas colinas pero prácticamente hay un desierto ante vosotros de roca el viento es más frío ahora y cabalgáis hacia la montaña podéis ver como en un momento dado apreciáis como la falda de la montaña parece dividirse en dos creando una especie de valle entre esa montaña parece que dos brazos de la montaña salen hacia delante y aún no podéis ver qué es lo que hay en el interior pero empecéis a bordearla durante varias horas tú sabes Narael que justo en el centro de ese valle están las puertas de la ciudad de Erebor pero antes de eso veis que al final de ese uno de esos brazos se levanta una ciudad una ciudad que os da sensación desde lejos que pudiese estar abandonada porque hay torres grandes torres de roca blanca que están derruidas pero conforme os acercáis más veis que hay trasiego de gente tú Calaciria te diste cuenta bastante antes gracias a tus ojos viste que hay gente pero desde luego todavía da ese aspecto a lo lejos de ser una ciudad derruida pero pronto veis esos blasones esa flecha negra en el blason donde ando al aire y la veis ahora sí ciudad del valle y frente a ella con un sendero en línea recta completamente las grandes puertas de Erevoy las cuales por suerte para gozo de vuestra vista ya han sido reconstruidas después de la batalla de los cinco ejércitos veis unas puertas enormes mucho más grandes de lo que podréis imaginar jamás dos grandes pilares con enanos tallados y puertas cada una con un grosor enorme las cuales están abiertas por primera vez en mucho tiempo desde que el dragón llegase pero por suerte llevan unos años abiertas y así se han mantenido por ahora un camino se desvía hacia la entrada de valle un sendero otro otro camino también ambos principales bastante bastante bien conservados se dirige hacia hacia la ciudad de Erevor ¿qué hacéis? Vamos a caballo ¿no? lo hemos dicho probablemente que vaya con su oriente le haré así en cuanto vea el sendero hacia Erevor y diga creo que nuestros caminos se separan aquí ¿seguro? ¿no quieres una parada más en el camino? tengo cosas importantes que hacer pero nos volveremos a encontrar y cuando digo esto saco de de mi falquitera tres pipas talladas que compré y se la doy una a cada uno y digo para que me recordéis este tiempo que vamos a estar separados uy espera 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 y como que torpemente salto del caballo no 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 yo voy contigo voy contigo a la montaña pero no tenías una parada en valle primero bueno bueno pero la montaña pero yo ahora tengo que reunirme con mi familia Dubo ven ven otro día por la mañana pero no no voy a molestar si cuando lleguemos yo me voy pero donde vas a ir donde sea o sea te lo dices sinceramente como donde sea seguro Dubo si 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 miro a a a a un poco en plan pues nos volveremos a encontrar seguro voy a empezar a fumar gracias a ti y sonrío tenemos que volver a jugar a ese juego entonces practicaré y para poder ser una digna rival de vosotros hago una reverencia me asumo gracias maese narael espero espero no tener que volver a luchar a tu lado pero si tomar algo y parto hacia por el sendero con Dubo imagino detrás de mi super emocionado joder no no es tú de hecho nara pero y entonces todas estas puertas y la nara entonces esos eran así de altos nara pero puedes ver como según se vayan Calacir y Suorien me ponga la capucha para entrar en Eregor y ves que mi cara se torna un poco rara seria yo te me metizo contigo y me pongo en la capucha también y voy como super serio de repente y hacia allí vais hacia Eregor y Suorien y Calaciria vais a ir a Valle entiendo así que continuáis juntas vuestro camino y vamos a ir de hecho primero con vosotras cuando os acercáis a Valle podéis ver que efectivamente es una ciudad construida sobre esta ladera no es muy alta no tiene nada que ver con Gondor si si Suorien la ve pero desde luego es el mismo tipo de de estructura se nota que es antigua se nota que es de tiempos en los que los hombres gozaban de un grandísimo poder y aunque es un poco un fantasma de lo que fue poco a poco va recuperando ese 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 brillo que tenía antaño y es que cuando llegáis podéis ver que hay bastante gente hay muchos hombres y mujeres pero también hay muchos enanos seguramente nunca habéis visto tantos enanos juntos y es que están muchos trabajando veis llegáis a una de las primeras plazas de la ciudad y veis que hay un grupo de enanos que están trabajando en una exquisita fuente en el centro de la plaza construida enteramente en madera en piedra perdón y veis que es una manufactura muy buena muy detallista y podéis ver como lo mismo hay muchos comerciantes hay comerciantes de juguetes los juguetes de valle son famosos en toda la tierra media y se han vuelto a fabricar con ayuda de los enanos y las riquezas que ellos han proporcionado y bueno podéis ver esa ciudad ante vosotros y en lo alto la ciudadela el gran edificio donde intuís el edificio más grande y parece más importante donde debería estar el rey embargo ves que cuando entramos en la ciudad vemos a los enanos construyendo esa fuente me quedo mirando y y sin dirigirme a ti digo en voz alta ver esos enanos ayudando a reconstruir la ciudad me llena de esperanza bueno las calamidades unen a las gentes a ver cuánto dura ojalá la gente empiece a ver que las diferencias las diferencias entre nuestros pueblos no tienen que alejarnos sino unirnos bueno probablemente tu pueblo sea el que mejor recuerde los motivos por el que la gente se separa espero que también recuerde los motivos por los que la gente se une y ves que lo hice con un toque de acidez por suerte sí que las nuevas generaciones de mi de mi tierra creo que estamos empezando a pensar de manera diferente el for pensando de manera diferente que lo diría bueno y ahora me giro a ti si no pensarás de manera diferente no estaría aquí ahora con vos ¿verdad? bueno al fin y al cabo estáis cumpliendo una misión ¿no? sí y he decidido compartir mi camino con un humano un enano y un mediano hasta que no digáis que habéis compartido camino con compañeros o amigos seguiré pensando lo mismo mi señora mi querida suorien retorciendo las palabras siempre las que digo venga creo que necesitamos un buen descanso ahí os doy la razón después de vos y así continuáis vuestro camino ascendiendo por esta ciudad para aligerar esta parte simplemente deciros que llegáis a a la ciudadela que hay en lo alto para solicitar esa audiencia con el rey bardo ya que las dos necesitáis hacerlo y os dicen que después de que le expliquéis los temas un poco por encima a la persona que os reciba os dicen que en uno o dos días podrán atenderos pero desde luego sabiendo quiénes sois que sois emisarios de parte de quién venís os ofrecen un alojamiento en una de las estancias en lo alto de esta ciudadela en vuestra habitación hay un gran balcón desde que él se ve todo el valle hasta la puerta de Ere o al frente a vosotros y simplemente os dicen que descanséis que toméis un descanso y que mañana o pasado mañana os citarán para hablar con el rey os lo agradecemos y por dentro estoy descansada porque voy notando que cada vez mi bolsa de monedas va pesando cada vez menos yo simplemente asiento con la cabeza mientras haya buenas cuadras me vale te garantizan que tu caballo recibirá el mejor de los cuidados no hay muchos caballos en esta en estas tierras últimamente y desde luego no tendrán problema en darle todos los cuidados necesarios al tuyo doy instrucciones específicas de donde colocar la piedra de sal perfecto se extrañan quizá un poco pero lo cumplirán sin problema y por otra parte tenemos a Narael y a Dubo cruzáis las puertas de Ereor y ante vosotros hay un gran salón podéis ver grandes columnas una zona más que un salón es una sala enorme es la sala que da a lo que es leal a la ciudad de Ereor y en esta sala simplemente es un pasillo absurdamente grande absurdamente amplio y absurdamente alto es una demostración de de poder de construcción del pueblo enano increíble y vosotros me diréis cómo qué es lo que vais a hacer cada uno porque entiendo que ahora os vais a separar tengo miedo y lo entiendo probablemente mire a Dubo y diga nuestros caminos se separan aquí Dubo tengo que ir a ver a mi familia vale voy a sacar le voy a dar uno de plata a Dubo y le voy a decir por si encuentras donde dormir toma pero no digas que vienes conmigo no me conoces tú y le doy el uno de plata si llevamos mucho tiempo viajando sí pero aquí no lo digas ah vale vale y le guiño el ojo en plan como si fuera un juego sí sí vale y me pondré en el camino un momento un momento alguna recomendación esto es muy grande yo ahora tengo una duda se puede o sea hay posadas enero sí 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 ahí tú sabes que los niveles inferiores aún no se han reconstruido ni nada pero todos los niveles superiores están ya prácticamente reconstruidos lo que incluye pues todas muchas viviendas para los enanos hay algunas posadas los salones del rey como las distancias más importantes y actualmente el pueblo enano su labor principal es que están cavando más hacia abajo para ir recuperando más parte de la ciudad entonces acompañaría a Dugo a la posada pero sabes que no es sabes que no es muy normal que sobre todo teniendo valli al lado que gente que no es enana se quede pero bueno Dugo se buscará las castañas o sea no le van a encarcelar porque ahora mismo pueden entrar comerciantes a la ciudad y todo eso le acompañaré a la posada más cercana que yo recuerdo pues puedes ver una la posada básicamente puedes ver la fachada Dugo unas puertas de madera y cuando cuando entras te das cuenta de que está excavada en la roca que es para ti es extraño bueno a ver tú eres un hobbit también estás acostumbrado a los agujeros en la tierra pero eso básicamente que en lugar de estar construida está está excavada en esa roca mesas de piedra taburetes de piedra unas escaleras también de piedra que suben hacia el piso superior y ahí hay unas cuantas habitaciones y demás pero vamos a ir primero con Narael ¿vale? y ahora vamos a empezar ya con la fase de qué es lo que vais a hacer cada uno durante este tiempo entre aventuras hemos tardado un poco en llegar aquí pero vamos ya a ello así que vamos a ir en primer lugar con Narael Narael te diriges hacia los salones del rey Dain II si no recuerdo mal pie de hierro el exiliado a las a las montañas del hierro por por Smaug que ha se ha proclamado rey de Erebor después de de la conquista te diriges hacia allí el salón del trono es un gran agujero hacia las profundidades y en el centro un pilar con un gran trono hay un pasillo un puente de piedra que llega hasta él cuando llegas uno de los guardias te mira y y te dice Daradrael te habla en tu lengua Daradrael no esperábamos volver a verte he tardado mucho pero he vuelto déjate un poco acércate un poco el micro hay perdón ahora he tardado mucho pero he vuelto necesito audiencia con el rey los exploradores te vieron llegar con aquel grupo hace un rato el rey te está esperando de hecho simplemente haré un gesto y seguiré para adelante y empiezas a andar y solo se escuchan tus pisadas empiezas a caminar cloc 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 tus botas con la puntera de hierro es lo único que se escucha y conforme estás acercando puedes ver ante ti al rey está apoyado con la mano en la sien su gran barba larga su corona el trono decorado con gemas brillantes hasta que te acercas y te dice un placer verte de nuevo y te extiende la mano con llena de anillos cogeré la mano le daré un beso a los anillos y hincaré la rodilla en el suelo a modo de reverencia señor que te trae por aquí creí que la invitación para viajar por las tierras de Robangion en nuestro nombre quedaron claras sabes que tu familia no es bien recibida en esta ciudad miraré hacia arriba lo sé pero he descubierto cosas importantes que creo que deberías ver y voy a mientras sigo en modo de reverencia voy a sacar el casco y se lo voy a entregar y podemos ver como pones el casco frente a ti mientras sigues agachando la cabeza y si estás mirando hacia abajo seguramente no lo escuches no sepas que cara está poniendo pero se hace el silencio y de repente escuchas como se incorpora se levanta baja dos peldaños del trono y puedes notar como lo coge levanta me levantaré ¿dónde encontraste esto? lo encontré en unas cuevas mi grupo y yo estuvimos ahí refugiándonos y encontramos una una puerta el hobbit con con el que me viste llegar y yo encontramos la puerta y la abrimos era una antigua pasada no un antiguo refugio un refugio este casco estas runas pertenecen a nuestros antepasados a la primera edad es muy antiguo Daladraer lo sé mi rey y sé que lo que hizo Kim Mulir no tiene perdón pero espero que así podamos empezar una nueva edad tu hermano tu hermano decepcionó nuestro pueblo cuando desertó durante la batalla de los cinco ejércitos sin duda tu familia ha tenido que pagar un alto precio por todo esto y la deuda aún no está saldada pero esto que has hecho merece el honor que merece nuestro pueblo podrás quedarte unos días en la ciudad si quieres visita a tu familia gracias mi rey pero antes de marchar tengo que pedirle un favor habla pues ahora nos encontramos con unas criaturas espantosas y me acompañaba una rojirri perdió su lanza y me gustaría poder entregarle una de regalo ella me ayudó a sobrevivir y creo que podría mosquerar lazos con los rojirri lazos fuertes mi señor tengo una idea mejor te permitiré pasar una semana en la ciudad llevarás el casco a nuestros herreros en las forjas mayores lo estudiarán seguramente les lleve meses pero deja que trabajen en ellos ayudarás en la forja de esa lanza para simbolizar una nueva alianza entre hombres y enanos recuperamos valle y nuestras alianzas pero está bien restituir más alianzas antiguas y poderosas hace muchos muchos años que no que no hablo con gentes de las tierras de rojan o gondor pero sí me parece un pago más que justo por lo que nos has entregado si en unos meses vuelves a estar por aquí quizá puedas ver uno de esos legendarios yelmos enanos de la primera edad forjado de nuevo eso espero podemos aprender mucho de este casco ahora retírate y me iré y cuando me dé la vuelta tendré como una pequeña sonrisa triunfar me ha recibido Dubo bueno ya que estoy Narael aunque aparte vayas a hablar con tu familia y demás eso seguramente lo veamos en la próxima sesión porque creo que no vamos a acabarlo todo hoy pero hablando de temas jugables tu empresa sé cuál iba a ser en principio vas a usar la empresa de aprender una nueva virtud cultural ya que te encuentras en tu hogar así que bueno ya la veremos ahora después más adelante vale pero seguramente antes de que te retires incluso vamos a retroceder un poquito porque antes de que te retires el rey te diga seguro cuando te estás retirando te diga un momento y me pararé en seco me giraré que que ocurre mi rey silba eh haz un silbido muy extraño eh casi casi te parece que silbase con una especie de silbato o algo así pero ves que estás utilizando su propia lengua y los dedos pero es un silbado muy agudo que retumba en el salón del trono y te dice si vas a continuar tus labores como de emisario te vendrá bien una pequeña ayuda un recuerdo de hervor mira hacia arriba y ves una pequeña abertura de las múltiples que hay por donde entra se filtra la luz solar y puedes ver como en una de ellas se ensombrece se escucha un aleteo y vamos con Dubo Dubo has pedido algo en la taberna te han mirado un poco raro pero no te ponen problema no sé si comerás algo si pedirás alojamiento cuéntame qué vas a hacer alojamiento comer me comeré mi último pastelito de miel ya que no hemos hartado de sopa hay que ahorrar vale pues voy a ir contigo directamente con tu empresa porque también sé cuál iba a ser vale para la gente que nos esté viendo básicamente en el tiempo entre aventuras aparte de estas interpretaciones que estamos haciendo para enriquecer un poquito los trasfondos de los personajes esto es un poco extra para darle un puntito más guay pero aparte de eso tienen cada uno derecho a hacer una empresa vale que es algo una tarea puede ser descansar conseguir una nueva virtud como achonar a él y demás y en el caso de Dubo sé que querías hacer la de búsqueda de conocimiento vale normalmente bueno sí te lo voy a pedir te voy a pedir que me hagas una tirada vale es con ventaja y puede ser de varias cosas yo creo que en esta ocasión en esta ocasión lo mejor es que tiras es quizá por tradiciones tradiciones historia lo que tú quieras historia donde está a ver más o menos las dos van con inteligencia así que la que tú me digas bueno pues historia me cuadra más creo por lo que va a ocurrir sí con ventaja mira que tengo un más dos pero no te preocupes o sea lo que iba a ocurrir va a ocurrir solamente quiero saber cuán claro es todo vale pues vamos a ir vamos a ir a poner a viajar un poquito adelante y vamos a imaginarte ya en tu catre a punto de dormir cuéntame qué haces para acostarte pues seguramente como haya estado preguntando donde donde se puede saber de de herreros y me hayan dicho 37 nombres donde se puede saber de de tesoros y cosas y me hayan dicho pues bastantes sitios pues cuando me voy a dormir lo primero que hago es quitarme la la capa y y dejar el el broche que ya no brilla junto a mi junto a mi cama pero además estoy pensando dónde estará Sensa porque podría estar en Valle quizás si me conoce haya venido a Erebor estoy pensando cómo buscarla porque tengo preguntas ya he llegado dónde tenía que venir o eso creo y necesito que me siga diciendo qué más tengo que hacer pero antes de dormir apaño un poco las cosas limpio la capa porque siempre está llena de mierda pero me gusta ya que voy a estar en la montaña y es un sitio esplendoroso pues antes de nada limpio todas mis cosas organizo tiro los restos de comida que tenga en los bolsillos y cosas así y y me voy a sentar a mirar por la ventana y a mirar lo que es la casa de estos enanos mi casa es un agujero al lado de un río en el que cabemos justos y sin embargo esto es inmenso así que no paro de mirar todos los recovecos y todas las las rocas y cómo está escarbado todo con curiosidad pues te imagino eh tu habitación tiene una ventana con un gran barrote de piedra en el centro y a través de esa ventana puedes ver eh la zona en la que estás es una zona llena de de casas esculpidas a varios niveles en la ladera eh es como un pasillo muy largo que se adentra en la montaña y puedes ver eh como eh está todo lleno de antorchas eh brillan los toques de oro que hay en las paredes es desde luego es un espectáculo precioso en tu habitación hay un pequeño candelabro que titila y que ilumina con una penumbra eh agradable eh la habitación notas el calor como llega por una especie de obertura que hay en la sala viste una gran chimenea abajo y parece que ese calor llega hasta tu habitación y de repente notas como ese pequeño fulgor del candelabro a tu espalda se incrementa un poco más incluso coge un tono azulado o rojizo va cambiando me giro a ver que me extraña ver ese color así que me giro a ver que pasa con la vela a lo mejor se te ha quemado algo y puedes ver como el el broche brilla muy tenuemente muy muy poco pero brilla después de tanto tanto tiempo me acerco y me digo a mi mismo pues tiene que ser especial porque esto no suele pasar siempre no sé por qué he perdido el brillo y no sé por qué ahora está empezando a brillar pero me alegro y lo acaricio un poco y de hecho lo pongo en mi mano y me lo llevo a me lo sujeto entre las dos manos y me voy mientras lo acaricio me siento en la cama creo que va siendo hora de empezar otro día ya y empezar a buscar lo que lo que he venido a encontrar y entonces te imagino sentado en la cama mirando como hacia la puerta de la posada digamos los pies de la cama dan hacia la hacia esa ventana y entonces escuchas como como si en el suelo a esos pies de la cama escuchas a alguien que te dice has recorrido un largo viaje en Dubo y la escuchas a ella es sensa a ti te venía yo a buscar puedes es como si estuvierais sentada en el suelo a los pies de la cama con los incluso casi como si pudieras sentir hasta su postura como si estuviese con las rodillas recogidas sobre el pecho y los brazos abrazándolas pero por alguna razón nunca llegas a verla es como si estuviese ahí pero a la vez nunca estuviese pero la oyes y te dice vas por muy buen camino Dubo casi me lo preguntaba cuando salí de casa pero he cogido mi primer tesoro aunque no creo que fuese ese el que iba a buscar ¿verdad? no el tesoro del que hablas lo encontraste incluso antes que en aquella cueva aunque es un tesoro que se va a construir a fuego lento podríamos decir como los estofazos de tu madre ¡uh! que rico es es importante que mantengas cerca ese tesoro mantente cerca de esas gentes con las que has viajado ¿pero y entonces lo que me prometiste que tenía que encontrar? no lo encontrarás Dubo lo encontrarás sabes que siempre he sido muy críptica pero en aquel salón en el fuerte me demostraste lo que necesitabas saber me demostraste que efectivamente solo hay pureza en tu corazón bueno hay veces que pienso cosas pero no no quiero hacer mal a nadie lo sé Dubo lo sé por eso necesito que continúes junto a ellos he visto un gran objetivo muy importante para ti y se cumplirá si te mantienes cerca de ellos van a pasar muchas cosas Dubo y muchas de ellas no serán de tu agrado pero necesito que te mantengas fuerte sí sí a ver yo de hecho tengo que aprender muchas cosas me he dado cuenta de que hay muchas cosas de su mundo que no entiendo y que debería empezar a intentar aprender porque como me quedes solo como ahora y alguien me pregunte cosas que no sé a lo mejor los meto en un lío o me meto en un lío eso es lo importante Dubo no te quedes solo sigue con ellos porque mucho está por venir cosas que posiblemente no llegues a alcanzar a comprender quizá jamás o quizá te cueste pero hay sombras que se alzan y algo tan insignificante entre comillas como un mediano equipado y ataviado con su vieja capa y su caña puede marcar una gran diferencia no es la primera vez ni será la última que tu pueblo tome acciones decisivas en el porvenir de esta tierra me quedo un momento en silencio abro las manos acariciando el el broche hay muchas cosas que si voy sin entender la verdad no te voy a mentir pero bueno si me dices que tengo que seguir con ellos creo que hemos creo que hemos quedado para seguir para encontrarnos de nuevo así que si quieren seguir andando pues seguiré andando con ellos aprenderé lo que pueda mientras mientras estás hablando te das cuenta de que estás ya tumbándote en la cama y que estás arropado muy a gustito bajo las sábanas y te está empezando a entrar mucho sueño escuchas esa voz de nuevo te dice lo irás entendiendo todo te lo prometo muchos 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 mayar hemos sido olvidados pero tendrás un papel muy importante en todo esto y ahora descansa vale pero sigue escribiéndome que a veces me pierdo yo bueno tú me conoces que descanses me voy a dormir vale descansa descansa la noche avanza y tenemos otra ventana esta vez del valle vemos a calaciria y a sorien estáis habéis cenado hace poco os han traído una cena exquisita estáis disfrutando del último vaso de vino es vino de los elfos del bosque muy bueno y es hora de descansar empecéis a estar cansadas sorien si no os importa voy a a bañarme antes de de retirarme por hoy bien haré guardia en la puerta del baño creo que que no no hace falta no creo que venga nadie a importunarnos a estas horas de la noche y menos en este lugar cualquier ataque hacia vos seguramente sea hecho en el momento menos oportuno con el que menos lo esperamos ¿no? por favor dejadme que mientras estéis cerca de mí siga siendo vuestro escudo como como gustéis o si vos queréis siempre podéis acompañarme a no os esperaré fuera no le voy a convencer de lo contrario así que está bien así que me dirijo a la zona que seguramente nos han comentado donde están los baños y cuando veo que su oriente se aposenta delante de la puerta la la cierro y empiezo a desvestirme para poder entrar en esas aguas calientes y empiezo a quitarme toda la suciedad y el cansancio del viaje y aprovechando para lavar la herida que tengo sobre todo en uno de los costados cuando el guargo me atacó y casi no lo cuento y cuando me toco la herida me me molesta y digo hermano deberías haberme enseñado en vez de luchar con la espada a enseñarme a tirar a disparar flechas con el arco que ese estilo más sutil y te escucho hablar estoy estoy como hablando por mí misma susurrando pensando o sea como quieras estoy muy atenta bueno estoy bastante atenta si acaso lo que diga José lo que digáis no no es así o sea depende de lo que diga la ciria o sea si está hablando en voz alta si está susurrando a lo mejor te llegan susurros y te das cuenta de que está hablando sola pero no entiendas lo que dice no lo sé en voz alta no estaré hablando puede ser que escuches como parece que habla con alguien pero bueno todo el mundo habla solo también al fin y al cabo así que como que todo el mundo no lo escucho si son susurros tal no lo escucharé vale pues eso hace que me acuerde de que debo escribir a ver si puedo antes de dormir escribir una carta a mi hermano para que sepa que estoy viva y estoy bien pues te das ese baño sales y su orien percibes ese olor a a flores frescas que y a limpio ese olor que desprenda ahora cada ciria y juntos os juntos os dirigís de nuevo las habitaciones me quedo un poco circunfleja vale o sea cuando sale del baño y huele bien y tal es como gas se viene me hiergo y me pongo así recta y puede que yo también me bañe en algún momento pues digo el agua está 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 deliciosa y después del camino ya veréis que le va a ir muy bien a a vuestro cuerpo y a vuestros músculos cansados sí sí eso la compañía va hasta el cuarto sí vamos y de paso creo que me queda algún algún papel escribiré una carta a mi hermano seguro que os alegra de saber que que he tenido buena compañía durante el viaje ya sí los los elfos escribís cartas no nos no nos no os comunicáis con la mente o algo así he escuchado rumores bueno hay hay gente que tiene esa capacidad pero le aseguro que la comunicación no llega hasta tan lejos vale 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 encerraos por dentro hasta que vuelva en el cuarto tío eso haré bien no se preocupe tened cuidado por si os ofrecen comida o bebida que empiezo a decir una serie de cosas así como un poco nerviosa como sobreprotegiendo mazo sabes pues te toco el hombro digo sí madre no cogeré comida de extraños si me ofrecen caramelos diré que no vaya marqué una ceja cuando me dicen madre sabes es como que cortada de rollo mazo bien voy a darme un baño ahora vengo y me doy la vuelta y me voy sabes con el sonido de mi cota de malla y mi escudo pues sorien disfrutas de ese baño igual que lo ha disfrutado que la ciria luego vuelvo nada más irme vuelvo antes de meterme en el baño porque claro no llevo ropa de cambio con la ropa de cambio porque claro vuelvo a ponerme la ropa sucia es como muy guarro y que la ciria te pones a escribir esa carta aunque entiendo que le cuentas el viaje a tu hermano que estás bien que no le cuento nada de los muchos peligros que he enfrentado que sí que las carreteras han sido el camino ha sido difícil pero que lo he conseguido y no le digo que he estado a punto de morir en repetidas ocasiones en repetidas ocasiones exactamente porque me lo veo que si le digo algo va a coger su caballo y va a venir sin dormir hasta aquí para 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 cogerme y por traerme hasta casa pero le cuento sobre todo la cosa sobre Dubo Narael Suorrien que y que no se preocupe que estoy en buenas manos y cuando acabas de firmar esa carta de cerrarla sabes que mañana mismo puedes llevarla a a uno de los mensajeros de valle no será problema que la lleven hacia el lago y que de ahí en alguna en alguna caravana la manden para cruzar el bosque y demás sabes que tardará algo en llegar o incluso no tendrás problema en pagar un un envío más rápido de los enanos sabes que usan algunas aves y demás también para hacer envíos más rápidos pero estás ya acabas de firmar esa carta y puedes ver cómo Suorrien entra con el pelo todavía mojado con esas ropas limpias y ahora sí tenéis bastante sueño pues yo he quitado de mi bolsa un vestido que no es de no es de viaje que ya lo tenía guardado para cuando llegara a Ciudad del Valle y lo colocó en la silla donde estaba sentada para que respira un poco e intentar quitar las las arrugas aunque al ser tela élfica cuesta mucho que se arruga esa ropa y voy a estirarme en la cama me pongo en mi posición de siempre y miro mientras tanto a Suorrien preparándose para descansar partimos cuarto de verdad perfecto sí sí tenéis dos camas sí sí podéis juntar las camas si queréis eso ya lo decís vosotros corramos un tupido bueno por favor solo en la tercera partida esto habéis sido cosa vuestra yo simplemente os he dicho que dormir es la tercera partida pero son muchos días de viaje ya sabéis lo que pasa sabéis lo que pasa en la tercera cita pues eso no en serio vais a a descansar que la ciria ya está tomada tú seguramente pues eso tardes nada unos minutos más en acostarte Suorrien pero ves como que la ciria entra en un lo que parece un sueño profundo está en esa meditación en ese descanso élfico y ves que se ha quedado muy relajada enseguida te tumbas y tú también te duermes bastante rápido es la cama más cómoda que habéis tocado en muchísimo tiempo y eso se nota te quedas dormida aunque casi parece un pestañeo porque volves a abrir los ojos y toda esta oscura las velas se han apagado la velita que quedaba encendida se apagó y puedes ver que Calafiria se está moviendo un poco como si estuviera teniendo una pesadilla y notas como el colgante que lleva el cuello emite un pequeño brillo azul enseguida se apaga otra vez pero ves que está agitada me incorporo y me y me acerco un poco muy muy lento y digo Calafiria mi señora ¿estáis bien? no se despierta una mano suavemente hacia su antebrazo para tratar de agitarla un poco cuando tocas el antebrazo ese colgante brilla con algo más de intensidad de repente notas como si te hubiesen dado un golpe en la cabeza te mareas un poco caes de rodillas frente a la cama y aunque tú no eres consciente podemos ver como caes sobre el colchón a sus poniendo tu cabeza en su tripa digamos al rato vuelves a abrir los ojos pero estás en un estás tirada en el suelo un suelo de roca fría frente a ti está Calaciria está de pie y parece que se coge los brazos como si hiciera frío y de repente sientes ese frío Sorian Calaciria te das cuenta de que Sorian está a tu lado sabes que es una de las visiones que tienes a veces cuando descansas pero nunca habías tenido compañía contigo me giro hacia ella y por un momento pienso que la visión es es de ella que estoy viendo algo que va a acontecer y extiendo una mano hacia su rostro para tocarle la mejilla y noto que no traspasa como otras veces que he tenido una visión sino que es algo sólido y por un momento me tiro hacia atrás y te miro confundida ¿cómo cómo cómo estás aquí qué haces aquí qué haces aquí yo soy consciente de esto sí no lo sé solo quería despertaros desde un mal sueño que estabais teniendo no 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 me había pasado nunca esto bueno digo de tener compañía mientras veo lo veo cosas en sueños de repente escucháis tambores constantes parece que suenan en lo profundo de donde estéis es una especie de habitación ruinosa veis el cielo y ambos os dais cuenta de que las estrellas que veis son las mismas que veíais esta misma noche antes de acostaros estáis en otro lugar pero el momento es el mismo me giro hacia donde están sonando esos tambores esperando ver de dónde provienen o qué es lo que está viniendo escucháis una voz en vuestra cabeza en una lengua que no entendéis un susurro como si alguien nos hablase desde detrás y entre todo ese sonido que no escuchas alcanzas a escuchar que a la serie una voz familiar la voz de tu madre un pequeño susurro en el que alcanzas a entender Dol Guldur mamá estás aquí y la ves al fondo en un pasillo entre unas escaleras que bajan la ves por un momento pero cruza una esquina y dejas de verla ves Suorien como Karaziria va corriendo hacia allí no 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 y voy corriendo también para tratar de detenerla mamá no sé qué está pasando pero me pone muy nerviosa bajar las escaleras corriendo trastabillas y se te va un pie no caes por poco sigues bajando y la ves de nuevo al fondo del pasillo vuelve a cruzar la esquina pues voy a continuar persiguiéndola por favor no tengo preguntas no no y cuando cruzas de nuevo la esquina ante ti hay una especie de patíbulo una sala más amplia grande y en el centro de esta puedes ver a alguien pero no es tu madre Suorien tú sientes angustia de repente sientes que hay algo oscuro en esta sala aunque no alcanzas a verlo pero Calaciria tú tú lo ves hay una especie de ente de espectro en el centro de esa sala pues al ver ese ente me cuando estaba corriendo me paro en seco y empiezo a caminar marcha atrás sin dejar de mirarlo puedes ver como te mira y empieza a avanzar hacia ti deslizándose no atrás no no te acerques Suorien tú de repente empiezas a verlo ves parece un hombre o una sombra parece la sombra de de lo que antaño pudo ser un hombre quizás pero sientes sentís ambas su dolor y su rabia no sabéis muy bien hacia qué pero siento una rabia increíble cuando voy tirando para atrás seguramente me tope contigo Suorien y te coja de la mano y notas que estoy temblando es la primera vez que en una visión de estas hay algo que interactúa conmigo porque siempre había estado como si fuese una mera espectadora yo mi primer impulso es anteponerme es ponerme por delante pero dejo que Calaciria me coja de la mano y como que estoy expectante a ver qué demonios es esto y estoy a su lado con medio hombro por delante solo Calaciria vuelves a escuchar a tu madre te dice mucho está por venir Calaciria va a empezar y debes estar a la altura y parece que va a decir algo más pero de repente ves como la boca de ese espectro se abre y surge un grito de su interior avanza corriendo hacia vosotros os traspasa haciendo que caigáis al suelo y podéis ver como ese espectro sube escaleras hacia arriba por ese pasillo y se pierde en la noche saliendo de Dol Guldur en cuanto caéis al suelo que parece que habéis caído a cámara lenta mientras el espectro se marchaba y en cuanto golpeáis con la cabeza en el suelo despertáis de golpe su orien está tumbado con la cabeza en tu tripa Calaciria tú abres los ojos las dos estáis empapadas en sudor y sentís un frío extraño y sobrenatural como si de verdad algo se hubiese traspasado y vuestra alma se hubiese perturbado os miráis a los ojos sabiendo que las dos habéis visto exactamente lo mismo y justo ahí acaba nuestra sesión de hoy y eso ha sido todo por hoy nos quedan cosas aún pero pero bueno creo que estaba bien dejarlo en este punto así que pues eso ha sido todo ¿qué os ha parecido? por la no barba de mi tío por el trozo hueco he intentado meter todas las mecánicas que íbamos a estar usando hoy de la forma más narrativa posible y hemos hecho la empresa de Narael la empresa de Dubo la habilidad de Calaciria de que le tienen que llegar noticias de zonas lejanas al principio de cada aventura he intentado que todo fuese narrativo sin tiradas y y eso de la forma más que molestase lo mismo posible digamos el tema de usar reglas y todo eso y bueno pues espero que les haya gustado también una sesión guay para ir explorando los los trasfondos de todos nuestros personajes me habéis dado muchas herramientas para inventarme fumadas y y ya veis que van a ir empezando a salir quedan muchas lo de Calaciria y Dubo sobre todo ya habéis empezado a ver cositas y y bueno pues eso espero que os haya gustado muchas gracias a los cuatro por porque esta sesión básicamente se ha alimentado continuamente de vuestros trasfondos y y eso amala mucho así que pues nada eso muchas muchas gracias espero que os haya gustado y también para la gente que nos ha estado viendo que al final estamos 14-15 personas muchas gracias a los que os habéis pasado gracias a las suscripciones a la gente que nos ha seguido a Nix también por ahí que ha dejado unos beats hace un ratito muchas muchas gracias algo que decir a alguno de los jugadores os habéis quedado en shock o que intenso un hola por dios yo dije que íbamos a ir a Dol Guldur nadie me hizo caso cuando Gandalf dijo cuando Gandalf dijo hay cosas oscuras en Dol Guldur y dije yo hay tesoros seguro que hay tesoros dijo no vayas a Dol Guldur y yo iré a Dol Guldur os lo dije te odio José ¿por qué? por muchas cosas no cállate y beso que conste que el romance cada ciria sobrian en ningún momento lo he forzado o sea habéis sido vosotros mismos los que habéis decidido tirar por ahí bueno a ver lo de que estaremos en la misma habitación eso ha sido completamente tuyo bueno pero a ver quiero decir Sam aunque te parezca increíble puedes dormir con la habitación con una misma persona en una habitación sin necesidad de comerle los morros llámalo X llámalo X no te creo demuéstralo ven a dormir conmigo y lo vemos por eso en vuestra casa me dices el único cuarto vacío el único cuarto que tiene una sola cama efectivamente eso nada espero que que os guste sé que ha habido muchas movidas extrañas pero bueno Dubo me dijo tengo un broche que hace cosas y dije vale ya me encargo yo del resto y que la ciria también me contó cómo veían las visiones y tal y me pareció un un lienzo en blanco para meter un montón de fumadas a lo largo de la campaña y o sea Calaciria me ha permitido meter sueños a lo que azul en una partida de la tierra media entonces me parece maravilloso porque es una herramienta muy chula que de vez en cuando usaremos y y bueno pues tenía muchas ganas también de que Narael hablase con el rey para pedirle la lanza y todo eso porque creo que va a dar cuando os juntéis va a dar lugar a una escena súper chula que ha hablado mucho si me han puesto los pelos en el culo como escarpia me gusta mucho ya te he visto a ver a ver no voy a pedir una lanza esto no va a acabar en poliamor y un dupo adoptado pues es nuestro hijo ojo además también tengo ganas tengo ganas de que veáis la virtud que ha elegido Narael que he decidido también dejarlo un poco en suspenso para que ya lo veáis cuando vaya a empezar una aventura una semana de aquí pero que dices creo que va a molar y y eso ya lo que haremos en la próxima sesión será ver que hacéis Calaciria y Swarion que os queda por ver que hacéis en vuestra empresa aparte de esto que os haya pasado pasarán unas semanas y demás me diréis un poco que hacéis sin liarnos mucho y os reuniréis ya para ese día en el que vais a ver los huesos del dragón y todo eso y ahí ya seguiremos y empezaremos sí que sí con la primera aventura larga de la campaña que espero que no le 4 sesiones para llegar a la aventura era una hora también perdón 5 sesiones y esto llevamos 2 horas y 20 de partida y creía que va a ser una hora y media a ver también os digo que otros tiempos de aventura serán bastantes más sencillitos de elegir empresa ella pero bueno con trasfondos tan guays como los vuestros fervol hacerlo así también esto podrían haber sido en una campaña normal a lo mejor habrían sido 15 minutos de hablar que hacéis cada uno pero creo que merece la pena dedicar una sesión para esto así que nada me voy a callar ya porque toda la garganta destrozaba hacía mucho que no dirigía tengo que volver a coger el ritmo me alegro de que os haya gustado me lo he pasado muy bien tenía muchas ganas a Mayar me ha roto un poco la cabeza ya lo sé se me ocurrió y estuve investigando y dije hasta qué punto esto es factible los Mayar pueden coger apariencia física pero realmente pueden no tenerla Gandalf la tenía los magos la tenían y no podían cambiar de forma porque supone que estaban como atados a esa forma hasta que cumpliesen su misión estuve investigando un poco y dije me cuadra que haya un Ente un Mayar o algo así en el colgante o que esté vinculado al menos con él ya lo irás la irás conociendo tengo una idea un poquito va a ser una completamente inventada no esperéis que sea nada canon pero bueno como se supone que hay bastantes pues me tenemos uno extra en el que estoy ya pensando cositas y bueno pues eso que espero que os mole tengo muchas muchas ganas como decía porque me siento como súper cómodo dirigiendo esta campaña la estoy disfrutando muchísimo en otras campañas ni de coña me habría aventurado a hacer una sesión de improvisación porque gran parte de las cosas que han pasado hoy incluyendo lo del sueño y lo del Mayar y todo han sido aunque tenía algo medio pensado ha sido todo bastante improvisado y bueno espero que haya quedado guay desde luego con esta mesa si se puede hacer este tipo de cosas es con una mesa como esta así que pues lo he dicho para desmayarse por estas cosas es mi mesa favorita del mundo y nada ahora sí que sí ya os dejo os libero que ya va siendo hora de comer y va habiendo hambre así que muchas muchas gracias nos vemos si podemos a ver si podemos jugar la semana que viene aunque como siempre iremos hablando por Twitter ya os iremos informando así que pues nada muchas gracias a todos a los que habéis estado por aquí que habéis estado está empezando a tener una audiencia de la guay esta partida que no somos muchísimos tampoco hace falta pero los que estáis estáis aquí a tope y se nota que lo disfrutáis como nosotros y eso os agradece un montón así que nada muchas gracias a mis jugadores a Sam a Irene a Manu y a Ari muchas gracias a la gente que ha estado por aquí y nos vemos en la próxima con más Tierra Media y con más aventuras de esta compañía que nos tiene a todos enamorados esto ha sido todo chao chao hasta la próxima chao chao una sombra crece en el este lo siento pareciera que los tiempos de paz y prosperidad llegaron pero la sombra la sombra crece en el este la batalla de los cinco no fue el final sino el principio el principio del final el anduin trae un lamento la sombra crece allá en el este la sombra la sombra la sombra la sombra la sombra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.